Que mi pastor venga tratando conmigo y por qué no me aguanta. Y miren cómo dice él. El diablo saca de los textos el texto. Para que no toquese cuando toquemos. Miren en el verso 7. Jesús le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Ni lo intentes. Dios es fiel a su palabra. Dice el verso 8. Otra vez. Diga conmigo. Otra vez. No, es que el diablo, el diablo no te va a dejar tranquilo. Por eso es que hay un verso que dice resistir. Hermano, venga, venga hermano. Usted, venga acá por favor. Venga, mi hermano viene bien alegre. Sí, sí, sí. Para que tenga una idea. Y ya va a ver. ¿Por qué lo llamé? Dios mío. Al lado, no se puede. Póngase. Y póngase puertas. No dejes no dejes no dejes no dejes no dejes no dejes. La Biblia dice resistir al diablo. Este es usted. Póngase puertas. Dice resistir. ¿Sabe? El diablo viene. Y le quiere dar mentira a usted. Y empieza el diablo así. A querer no votar. Ay Dios mío, sí te resiste. Sí, sí, sí. Usted parece firme. Sí, sí. Y el diablo quiere votar. ¿Pero él está qué? Firme. ¿Sabe por qué? Porque usa esto, las rodillas para orar. ¿Qué decís? Y viene el diablo y lo sigue. Porque ahí dice, otra vez. Y si usted es más adelante, yo no tú que le voy a intentar al Señor. Siempre lo tú. Y viene el diablo y viene otra vez. Y otra situación. Pero él está firme, ¿sabe por qué? Porque lee la palabra de Dios. Y el diablo continúa. Y lo quiere votar. Y lo quiere votar. Pero él está firme, ¿sabe por qué? Porque ese día viernes. ¿Qué fecha hoy? ¿22? ¿Este? ¿Qué? 22. Ese día viernes de 22, él está en la casa de Dios. Por eso no lo puede votar. ¿Cuánto le damos la fecha para nosotros? Gracias. Está firme, resistir al diablo. Él va a oír. Y dice, y otra vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto. Y miren qué tremendo. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuántos de nosotros damos lo que sea por tener esa gloria? ¿Cuántos de nosotros damos lo que sea por estar en una posición alta? Cuando algo de mente dice, mira, ¿y qué tengo que ponerse a trabajar? No, porque mira, y nos van a pedir que nos fuera a poner en ese nombre. Si vos sos el alma del partido, si vos nos vas a perder, no me dices que nos se llegan al fondo. Porque vos sos aquí, sos allá y queremos estar en la gloria. Ah, y el rey del fútbol. Y el rey del baloncesto. Y el rey del tenis. Y el rey del pello. Y el rey de los otros. El rey de la salsa. El rey del ron. El rey de la bachata. El rey del merengue. Al único que yo le puedo decir, rey, es a mi Señor. Jesús Cristo. No hay otro rey. Ni como hombre, ni como Dios. Él es el único rey. El rey del condeno, porque no somos el rey. Él es el único. El rey del condeno, ¿no? ¡Uh, uh, uh! El rey, ¿saben ustedes que a este mayo lo tenían como ídolo? Lo tenían como dios, mucha gente. ¡Uy, uy! Y él era el rey. Y este rey, nadie lo puede usar porque salió la noticia. Este rey lo sacaron en una foto, en una bandeja, porque son bandejas los que usan el amor rico. Si alguien ha entrado el amor, ¿saben qué es? Es una bandeja, así de lata, en lata. Y sale el cuerpo ahí tirado, que Dios santo para él. Ese tipo estaba muerto en vida. El rey del condeno, ahí. De nudo, para vergüenza de todo. Nadie le puede tocar la gloria a Dios. Nadie lo intente. El único que se merece el nombre del rey es Cristo. Mire todo lo que se le atreve, mire cómo termina. Puedo mencionarlo muy todo. Y ahí el rey del condeno, en una bandeja, y feo. No, pero es malo, eso es feo, ¿verdad? Ya estaba malo, pero aún vivo. Eso estaba feo. Estaba deformado. Y no se puede acusar porque no pide los acuerdos de la presa. Y ahí, y Dios lo permite, ¿sabe para qué? Porque cuántos idolatraban a este hombre. ¿Cuántos idolatraban, hermano, a esa cosa? Y hasta dejaron a Dios. Yo no sé si era de él, que sacó una música con unos zombies y todo ahí. Y otra vez que la miraban, una vez pasando. Tenía razón en sacar eso. Si no te la apuesto, ¿cómo estás? ¿Y cuánto le rendían hasta justo a él? ¿Cuánto lloraban por él? ¿Cuánto lo traerían como un Dios, como un rey? Ahí tirado. Eso es lo que Dios te ofrece. Te ofrece una alegría momentaria. 30 segundos de sexo. 30 segundos de placer sexual. 30 segundos de un jarocito de piedra o de droga. 30 segundos de un tramo de licor. Eso es lo que ofrece el diablo. Pero, ¿cuál es lo último que hay después de esos 30 segundos? ¡Ay, perdición! El día de ayer salía en la noticia cómo moría uno de estos grandes dictadores, Gaddafi. Que cuando iba, oígame bien, a presentarse con el montón de gente, con todos los presidentes y todo, yo estuve viendo el reportaje. Oiga, llevaba una vestidura, querido hermano. Bordadas con oro. Lindo, la mejor tela. Este hombre se vestía, guau, era espamparante como se vestía. ¿Y sabe cómo terminó? Como una rata. Y tampoco me puedo acusar porque salió en el diario y en todos los periódicos. Metido en un lugar de desagüe. ¿Dónde está la rata? Ahí, ahí lo agarraron a él. ¿Y sabe cómo murió? Implorando que no lo matara. Eso es lo que el diablo ofrece, joven. Eso es lo que el diablo ofrece, hermano. Te ofrece una mujer cuando tú ya tienes tu esposa. Y tú dices, va a ser un momento nomás y en el encuentro te va a dar. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que ofrece el diablo, hermana. Teniendo tu esposo. Te ofrece un joven. Un joven que no te va a dar lo que ya tu esposo te está dando. Y no vas a poder ser feliz. Hay muchos que dicen, me voy a divorciarte porque contigo ya me aguanto y aquella si me va a estar bien, aquella me va a ser mejor. Yo reto que le pregunte a lo que sea divorciado y seguido con otra. A ver si son felices. No pueden ser felices porque entonces la Biblia estaría mintiendo. No son felices. Eso es lo que el diablo te ofrece. Una un poquito, un momentáneo. pero después te lo hace pagar con creces. Pero Cristo, Cristo te ofrece vida eterna. Cristo te ofrece salvación. Cristo te ofrece gloria. Cristo te ofrece el perdón de tu pecado. Cristo te ofrece todo lo que te pueda dar lo que tú quieras porque Él es el dueño de todo. Y cuando el diablo venga y tú no quieras seguir a Jesús y te recuerdes tu pecado, mira, no vayas porque acuérdate de lo que vos no vas a estar haciendo. Cuando Él te recuerde tu pecado, tú dile, yo ya le pedí perdón al Señor y Él ya me perdonó porque su perdón es momentáneo, pero mira, ya que me estás hablando, déjame recordarte algo vos también. Mi Cristo mío me perdonó, pero a vos Él ya te hizo juicio porque el libro de Apocalipsis dice que el Señor ha creado un lago de fuego para el diablo y todo lo que te le siga. Recuerden a Satanás para donde va. El diablo es el diablo. El diablo ya tiene el juicio a eso. El diablo ya tiene la condena, Él no es que lo van a condenar, Él ya está condenado a irse al lago de fuego. Más que el infierno todavía. Lo terrible es que ahí también van los ángeles que quisieron dar la muerte a Dios. Y lo peor es que muchos hombres y mujeres van para ahí también porque esta noche es noche de salvación y si tú le has fallado al Señor hoy le puedes pedir perdón y si tú no has aceptado a Cristo hoy lo puedes recibir porque si Cristo viera ese día te pierdes su alma en el infierno. Lo dice la palabra del Señor y ella no miente y le dijo todo esto te daré pero mire que el diablo se desempacara si postrado me adorares quería que Jesús le diera adoración así como a nosotros viene ¿sabe? Si el diablo se te presenta y te pide adoración yo sé que tú no te vas a encargar desde él yo sé que usted no se va a ir a pintarte la imagen o algo así porque usted conoce la palabra de Dios entonces el diablo no le va a llegar a usted sí el diablo le va a llegar primeramente poniendo en su corazón que ya no se congrega y si no lo diga ¿sabe qué va a poner en su corazón? que ya no le sirva a Dios porque si hay algo que el diablo detesta es verte parado en un púlpito dándole la gloria a Dios eso ya no lo soporta y pone en tu corazón un desánimo para ya no seguir recibiendo al Señor déjame decirte algo querido hermano y hermano quien no sirve al Señor sirve al enemigo dice la palabra de Dios el que conmigo no es desparrame el que no está conmigo contra mí es el que es amigo del mundo enemigo mío es el diablo llegó a pedirle la oración le dijo si postrado me adorara te voy a dar todo esto ¿cuántos de nosotros quizás no estamos postrados adorando al enemigo pero estamos permitiendo que él nos se gana le estamos creyendo más a él que a la palabra de Dios le estamos obedeciendo más a él que a la voz de Dios no importa lo que usted haya estado haciendo no importa hasta donde usted haya llegado la pregunta en este momento es ¿qué va a hacer de su vida después de esto? ¿qué va a hacer de su vida después de esta palabra? la palabra del Señor dice venid luego dice si tu pecado fuera en rojo yo lo voy a hacer como la blanca no importa lo que usted haya hecho no importa lo que usted haya pensado no importa lo que usted esté viviendo si usted hoy se reconcilia y le pide perdón a Dios él le perdona instantáneamente ahorita mismo usted le pide perdón ahorita mismo el Señor le perdona ahorita mismo en el segundo que usted abre su corazón y le dice Señor te pido perdón en este momento el Señor le perdona en el segundo que usted le dice Señor te amo mi corazón y te acento como mi salvador en ese segundo usted obtiene la salvación porque escrito está y en esta hora mientras mis hermanos inclinan su rostro para orar yo voy a hacer el llamado a aquella persona que no ha necesitado a Cristo como su salvador yo sé que Pilar Cristo te ama Él te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos y tiene un plan maravilloso para tu vida yo le voy a suplicar a la iglesia que se ponga en comunión con Dios tal vez alguien nos puede cantar un ojo en este momento mientras la iglesia ora por favor si puede cerrar su su vida en esta hora estaría yo hago la invitación al que no ha aceptado a Cristo en su corazón hay dos jóvenes acá que necesitan llevarse a Cristo hay dos jóvenes acá que necesitan tener a Cristo en su corazón usted dirá no va a ser hoy va a ser mañana hay tres pecados imperdonables el primero es no creer es el no aceptar el segundo es haber perdido la última oportunidad de esa pasión usted puede vivir cien años más pero quizás nunca el Espíritu Santo le va a cantar como hoy y el tercero es la bafete contra el Espíritu alguien quisiera entregarle su vida al Señor alguien quisiera rendirse al Señor en esta hora Cristo le está llevando Él está esperando y tiene un plan maravilloso para su vida vení luego dice el no va y estemos a la puerta yo estoy a la puerta y llamo dice el Señor si alguno oye mi voz si podemos cantar un poquito y abrir la puerta entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo ¿quiere recibir al Señor en esta hora? hago el segundo llamado ¿habrá acá algún joven algún hermano que quizás se siente que le ha fallado al Señor y quisiera renovar su voto con el Señor si hay alguien puede pasar aquí al frente y oramos con usted ¿habrá alguien que quiera renovar su voto con el Señor? yo no le conozco pero Dios conoce su vida recuerde que nuestro Dios está en todo lugar ¿habrá un joven que quiera renovar su voto con el Señor? o algún hermano o alguna hermana que quiera renovar su voto con el Señor? o algún amigo que quizás estuvo en el camino del Señor y se ha apartado ¿sabes? no le conozco